Levántate, sin temor Con ellos está el brazo de carne Mas con nosotros, el de G Our Combination Our Combination Our Combination Our Combination Oye, cazador furtivo, crees que no hay un final Para ti, para ti Nada de lo que has reunido lo vas a disfrutar En mi sin, en mi sin Oye, cazador furtivo, crees que no hay un final Para ti, para ti Nada de lo que has reunido lo vas a disfrutar Mira como ven al pobre Como los obreros que construiremos Corres Para hacer más obvias todas sus acciones Grandes y ecodistas Edificaciones Solo nos aprecian en tiempo de elecciones Suben lo que sea, hacen contemplaciones Como quieren que este pueblo mejore Si su apreciación es fatal Oye, cazador furtivo, crees que no hay un final Para ti, para ti Nada de lo que has reunido lo vas a disfrutar En mi sin, en mi sin Oye, cazador furtivo, crees que no hay un final Para ti, para ti Nada de lo que has reunido lo vas a disfrutar Yeah Hasta cuando engañaran al que llora Hasta cuando engañaran al que sufre Unámonos hermanos del gueto Unámonos hermanos del gueto Y en el nombre del creador Que llevan los billetes de atención en ambición Es hora de que cargues tu cruz Que el lion de ayuda te mostrará la única luz La palabra de Yahvé es la protección del león Power combination canta revolucion Ay, cazador furtivo, lo que hace la memorized Y en mi sin, en mi sin Y en mi sin Nada de lo que hace es nada lo vas a disfrutar Me duele ver a un joven que está recién graduado Perderse la delincuencia porque no hay trabajo Me duele ver a un joven que salga de prisión Y caiga en lo mismo porque no hay otra opción No es justo, 12 años estudiando Y por el gusto, mi diploma está cogiendo polvo y sin uso Por la corrupción, la estafa y el abuso De los gobernantes que ese mismo pueblo puso Ya estoy cansado, esto es injusto Hasta cuando el pueblo va a sentir el gusto Y el gobernante agarrando a la clase y dándole uso A power combination business Three in a one, rules and culture Wild and rookie, gafo banta Los dos no, one block Y nos siguen persiguiendo Mas hay y siempre habrá Quien te lee por nosotros 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 ¡Suscríbete!